Descansa en reclutas. Bien, soy vuestro instructor, el comandante de Oscorp. Bienvenidos a una breve introducción de Elite Dangerous. Esta es solo un paso de salir a la Vía Láctea. Desde aquí solo os daremos una pequeña introducción para que entendáis las mecánicas en las que os podéis mover en este mundo. Comercio, mercenario, minería, piratería. Literalmente, el espacio es vasto y podéis hacer lo que queráis. Pero antes, un poquito de historia. La computadora ha llegado. Durante un gobierno de escena, schools all over Britain are introducing microcomputers, y están choosing uno en particular, de Acorn. As a result, la lengua que usa, llamado BBC Basic, ha become la lengua de la lengua de la lengua de la escuela. Y ahora los padres pueden acceder. Acorn produce un micro para la casa, que también usa BBC Basic. Tenemos que retornarnos a los 80 en Inglaterra. La televisión pública, la BBC, lanzó su programa educativo de formación de nuevos usuarios de la informática, The Computer Programmer. Utilizaba en el ordenador de Acorn un BBC Micro como estándar. Aunque en aquel momento también estaba el Z80 de Sinclair, que sí fue popular en España. Para los británicos, este fue su verdadero estándar. David Braven y Leanne Bell desarrollaron en 1984 Élite. No solamente un juego revolucionario en su momento, sino uno de los primeros juegos que venía con Lore. Una novela, una pequeña novela, escrita por Robert Hathworth, llamada The Dark Will. Las bases del universo, del mundo de élite, se abrían en una novela y en una odisea espacial para todos nosotros. Bueno, nos encontramos ante la última versión de Ubuntu. Acerca de... Podemos vernos que nos encontramos ante la Ubuntu 22.04. Realmente, como ya sabéis, a través de Steam, a través de Proton, este dato no es tan importante. Pero, como veis, funcionamos con Wayland sin ningún tipo de problemas. Lanzamos Steam. Y aquí nos encontramos con Elite Adgeros. Actualmente se encuentra por un precio casi ridículo. Seis euros y pico. Con esto ya tenéis miles de horas de entretenimiento. Es decir, el límite es insospechado. Aquí os encontréis ante un porrón de entretenimiento. Ya que esta versión incluye lo que se llama Horizons. Elite Adgeros, de acuerdo, fue el primer juego que salió hace ya bastante tiempo. En el año 2015. Hace unos cuatro años salió Horizons. Que es la actualización que nos permite poder atracar en asteroides, tener la SRV... Bueno, un porrón de mecánicas. Luego está Odyssey. Que es la nueva expansión. Aunque lo bueno que tiene es que no es obligatorio tenerlo. Es aún más contenido. Y es compatible. Es decir, lo que juegues en uno, si luego juegas a la nueva expansión, lo mantienes. Simplemente hay mecánicas nuevas y algunas cosas cambian. Si nos vamos a Odyssey, que también está en promoción, podéis verte que mayormente no tiene unos comentarios muy positivos. Esta gran actualización, extremadamente deseada por la comunidad, salió con un nuevo motor gráfico. Y no es por nada, pero la liaron bastante parda. Se están esforzando mucho, ¿vale? Hace un año que ha salido y han arreglado muchísimos bugs. Pero de lo que prometieron, a lo que está llegando, hay mucho camino a andar. ¿Podríamos decir que es algo parecido al Cyberpunk? Podríamos decirlo. Pero tener en cuenta, actualmente se encuentran como variadas. Muchas de las reviews se están corrigiendo, se están cambiando, se están actualizando, porque al menos ya no está tan roto. Le faltan cosas. Y Frontier Development lo han reconocido y se van a esforzar a lo largo de estos próximos dos años en no solamente arreglar y optimizar el nuevo motor gráfico, sino sobre todo, añadir esas mecánicas que muchos esperábamos que al final no tuvimos. Pero bien, no vamos a hablar de Odyssey. Con Horizons, que funciona perfecto, tenemos entretenimiento casi ilimitado. Como veis, simplemente hay que instalarlo. Si vais a los DLCs, bueno, en mi caso tengo el Commander Pack, un pequeño pack de DLCs, y tenemos tanto el juego como la expansión, Horizons. En vuestro caso tendréis estos dos automáticamente por comprar el primer pack. Con respecto a compatibilidad, no estamos forzando ninguna compatibilidad. Ya aparece como compatible en ProtonDB. Con lo cual, literalmente, no hay que hacer nada. Arrancamos en modo normal, ya que también es compatible con VR, si sois comandantes con gafas de realidad virtual compatibles con Linux, tipo HTC, Oculus, podéis jugarlo. Y sinceramente, sumado a un Jotas, la experiencia es sublime. Ahora se nos arrancará el Launcher. En un principio, vosotros habéis comprado una key, una clave que tenéis que validar en la cuenta de Frontier Development. Todo este proceso va más o menos automatizado. En el momento en el que hagáis esto, ya podéis elegir la expansión Horizons. Podríais probar el viejuno Elite Dangerous estándar, que le faltan unas mecánicas con respecto a Horizons, o el Arena. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia? El Arena aquí está separado. En Horizons ya está incluido. Buen trabajo. Arrancamos el Horizons. Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, tu... Tu, tu... Tu, tu, tu... Bienvenidos al hangar, en la parte de arriba a la derecha, donde está mi careto, tenéis el comandante que sois, el saldo que tenéis y en qué estaciones estáis atragados, junto a vuestra capitalización en ARX. ARX es una moneda más o menos del juego que sirve para comprar skins. La cuestión esta es, por jugar, cada semana nos regalan 400 créditos. Con lo cual, si somos fieles jugadores, no necesitaremos invertir nada de dinero para poder desbloquear la gran mayoría de los skins. Como digo, son simplemente skins visuales, literalmente pegatinas para nuestras naves, con lo cual la necesidad es muy subjetiva. Bien, con respecto al menú, continuar es empezar la partida, porque ya estamos en el espacio, simplemente continuamos nuestra carrera. Bien, social es el sistema donde podemos agregarlo a nuestros compañeros, otros comandantes, y podemos iniciar partida con ellos, saber si están conectados, chatear, chat de voz, literalmente. El sistema de amigos del juego funciona bien. Extra de juegos. Aquí está la tienda. Podemos comprar ARX, podemos comprar cosas que se compran con ARX, o podemos comprar diseños personalizados aparte. Las opciones. Estáis ante un mundo de posibilidades. Con respecto a configuración gráfica, para cambiar resolución, modos a través de aquí. ¿De acuerdo? Configuración de calidades. Y, en el caso de que utilices gafas 3D, configuración estereoscópica. Sonido. Bastante básico, pero funcional. Controles. Aquí estamos ante el gran menú de élite. Bien, mi recomendación inicial. Si vais a jugar con teclado de ratón, esta opción. Teclado de ratón con guiñado. En el caso de que seáis usuarios más de consola y os pueda abrumar lo que podéis tener, el juego está muy simplificado para ser compatible con un mando clónico de Xbox 360. Aquí tenéis un 8-bitdo. Funciona perfectamente. Podéis ir utilizando un mando de Xbox original. En el caso de que utilicéis uno de Play, habrá que remapear alguna de las cosas. Aunque, yo os lo recomiendo. Vuestras primeras semanas, que básicamente son las mecánicas más básicas, chocarte contra cosas, romper la nave, ¿de acuerdo? Utilizar teclado de ratón. Si las mecánicas de inercias, físicas, atraques, órdenes, menús, os parece cómodo, el momento en el que podéis combinarlo con un joystick y con un throttle, el juego cambia horrores. Es decir, la jugabilidad es mucho más agradable, mucho más divertida y ahí realmente podéis hacer una diversión. Pero claro, estamos hablando de una inversión. Que a veces en promoción puede rondarnos 150, 200 euros en caso de fuera de promoción, pero es una inversión. Sí, el juego es barato, pero los accesorios no tanto. Con lo cual mi recomendación es empezar con teclado de ratón, hacer todos los tutoriales, empezar a hacer vuestras primeras misiones y luego ya entraremos en harina. Bien, lo primero que quiero comentaros es que Elite Dangerous es un MMORPG. ¡Sorpresa! La cuestión está es que es un MMORPG que no incluye ningún tipo de suscripción mensual. No hay que pagar. Ya has comprado el juego, tienes acceso a todo su contenido gratis. Pero, muchas veces cuando empezamos, no queremos enfrentarnos a jugadores humanos. Un NPC... Pues bueno, podemos dominarlo. Pero un comandante con ganas de fastidiar nos puede amargar la experiencia. Pero Elite está preparado para ello. Nos ofrece el modo abierto. Literalmente estás en la Vía Láctea. Con quien sea. Te puedes cruzar de todo. Ningún NPC en muchos sistemas. Muchos NPC al salir de un sistema. Literalmente. Si quieres jugar con amigos o quieres conocer amigos, esta es vuestra puerta. Sesión de Grupo Privada. Creas una sala, invitas a tus amigos y solo os veréis entre vosotros. Todo lo demás que encontréis son NPCs. Interesante. Fácil e intuitivo. No hay ningún problema. Jugar en solitario. Hasta que empecéis a tener amigos, mi recomendación es que empecéis con esto. Sobre todo porque vais a empezar una zona muy concreta. Vais a empezar en el centro de la burbuja. Ya llegaremos a eso. Con lo cual es muy fácil encontraros un Griefer. Un Griefer dentro del mundillo Elite Tangeros se trata de un jugador que el único que quiere es trolear. Con lo cual entramos en este modo y no hay problema. Oye, que quiero probar el PvP. Quiero liarme a tortazos con gente. Pero es que no quiero arriesgar mi nave ni mi carga ni las misiones que tengo en marchas. Bien, aquí tenéis la arena. Un sistema de PvP independiente a la hora del juego, donde podéis golpearos con otros jugadores con un ranking más o menos similar. No está muy poblado a horarios españoles. Pero si te juntas con un amigo podéis entrar en partida muy fácilmente. Y es una manera muy práctica de entrenar el combate. Y los entrenamientos. Mi recomendación. Hacerlos todos. En Horizons no son obligatorios. La primera vez que entréis, sí, os lo pondrán esto por delante, pero os lo podéis saltar. En Odyssey sí son obligatorios. Lo único es que son obligatorios los de las mecánicas nuevas. Andar con las piernas. Con lo cual, mi recomendación. Primero, entrar aquí. Vais a tener tutoriales de todo. Vamos a hacer el primero. Y como no está doblado al castellano, lo voy a doblar yo. ¡Ey! ¿Hay alguien vivo ahí? ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Mierda! Te voy a enviar un dron de reparación. A ver si puedo reactivar semejante ladrillo. Da un momento. Dios, tienes suerte de que te haya encontrado. Sinceramente, no sé cómo has durado tanto. A ver, espera, que esto sigue trabajando. Bien, el núcleo debería de activarse. Ah, por Dios. Tienes algunos sistemas inutilizados. Pero deberías de al menos tener las funciones básicas. Comprueba si tu control de aceleración funciona. Inténtalo, comandante. ¡Bien! ¡Wow! Parece que funciona. Quizá consigamos hacer que ese pedazo de lata oxidada se vuelva navegable y todo. La secuencia del dron de reparación sigue su nave. Bueno, aún continúa. Tienes suerte de que tuviera una mano. No es una pieza que se suele tener habitualmente, la verdad. Vamos a ver si podemos hacerte rotar. Ok, ya puedes intentarlo. Haz girar tu nave alrededor su eje, centrando usando el control de alvelo. ¡Buen trabajo, comandante! Un eje de control más y estaremos listos. La guiñada parece que está finalmente activada. Eso es, comandante. Parece que ahora tienes una SA Wonder prácticamente operativa en tus manos. Aunque, bueno, yo no me arriesgaría demasiado con ella. Así que lo mejor es que la aterrices cuando puedas para reparar la pierna. Hay una base cercana. Intenta llegar hasta ella. Creo que es un buen momento para presentarme. Mi nombre es Blaine. Soy una especie de piloto independiente por aquí. ¿Sabes? Podría ser una oportunidad para ambos. He estado buscando un socio. Alguien que me pueda ayudar con ciertas actividades potencialmente lucrativas. Y creo que tú necesitas a alguien que te pueda guiar un poco y enseñarte alguno de los trucos. He de admitirlo, no suelo ayudar a extranjeros muy a menudo. Así que, sinceramente, creo que me debes una. Bien, recluta. Espero que hagas caso a los tutoriales y te pongas con ellos. Voy a enseñaros un poquito en la hora del juego. Os presento mi nave atracada. Básicamente, entre salto y salto es donde nos vamos a encontrar el 90% del tiempo. Desde aquí podemos hacer un poquito de todo. Reprovisionarnos, reparar, reparar, recargar... Bueno, lo básico y necesario. Nos manejaremos con el menú y entraremos a la tabla de comercio. En Odyssey, digamos que esto cambia un poco. Estaremos en una galería, podremos ver distintas terminales, interactuar con NPCs... En este caso es todo menú. Si alguno de vosotros sois veterano de Level Online, este tipo de menús os va a parecer muy simplificado. Pero aviso. Solo en la superficie. Bien, para explicaros, básicamente, aquí tenemos la información en la parte de la izquierda de la estación espacial en la que nos encontramos, a qué facciones pertenece, con quién tiene alianza, nuestro saldo económico, muy importante... Y tenemos acceso al mercado de la estación espacial. Hay estaciones espaciales que producen ciertos materiales, minería, tecnología... Y aquí podemos comprarlos o vender nuestra carga. Dependiendo, algunas estaciones, un producto vale más, es más valioso, más necesario... La economía del juego. Las misiones. En este NPC, que en este caso es el supervisor de la estación espacial, como veis, en la parte de la derecha, nos da nuestra reputación con esta facción. Es neutral, es la primera vez que estamos en este sistema. ¿Qué misiones nos ofrece este NPC? Bueno, pues aquí tenemos una misión grupal. Si os fijáis, ese símbolo azul significa que hay que hacerlo en escuadrón. Es decir, que mínimo tenemos que ser dos personas, tres personas, cinco personas, treinta personas, los que queramos, nuestros amigos en partida. Tanto lo podemos hacer en abierto como en grupo. Lo único es que en solitario, evidentemente, pues no podremos hacerla. Es una misión de eliminar piratas. Básicamente, iremos a una zona que nos indique, aparecen una serie de naves y tendremos que combatir con ellas, matarlas y llevarnos a prueba. Estas son misiones de enviar información. La ventaja que tiene la información digital es que no ocupa espacio en nuestra bodega. Simplemente son datos en nuestro servidor de la nave. Eso sí, si nos destruyen la nave en el trayecto, perdemos la información y perdemos la misión. Y eso implica una multa. Este tipo de indicación nos indica que, desde esta estación espacial, tenemos que ir a otra estación espacial, cargar la información e ir a otra estación espacial. Y cubraremos cuando lleguemos a destino. Este tipo de misión, ¿de acuerdo? Estos contenedores sueltos, básicamente es carga que está perdida en el espacio. Tenemos que buscarla y encontrarla. Este tipo de misión, que también es grupal en este caso, podemos ver la marca azul, nos indica que tenemos que enfrentarnos contra una nave. Porque ha sido condenada. Bien, aquí tenemos otro tipo de misión. En este caso, si os fijáis, aparece en la parte de la derecha de la columna esa especie como de atardecer soleado. Esto quiere decir que es una misión de superficie. Estas misiones solo se pueden hacer en Horizon en adelante. Es decir, Horizon Odyssey. En Elite Dangerous no existen. En este caso se trata de recoger una carga que está en la superficie de una luna, un planetoide, en un sitio donde podamos aterrecer con nuestro vehículo. Y aquí por debajo nos encontramos misiones que existen pero que no podemos hacerlas porque nos encontramos en una reputación inferior al necesitada. Por ejemplo, que nos dice que tenemos que estar en amistoso. Con lo cual tenemos que hacer varias misiones para poder ir desbloqueando este tipo de misiones. Este tipo de misión, esta señal, es bastante interesante. Muy recomendable para empezar. Básicamente se envía información, es decir, información digital, desde esta estación espacial a otra estación espacial. Son misiones muy sencillas, no están especialmente bien pagadas, pero podemos coger tantas como podamos y de esta manera practicarnos para movernos por el sistema. Mi recomendación para empezar. Estas son las ideales. Vamos a ver qué tipos de misiones nos ofrece otro NPC. Lo mismo, enviar información de dónde estamos a B. Donar material. A veces con este indicativo de la mano nos puede indicar tanto donar un objeto que posiblemente no lo podamos comprar en esta estación espacial o directamente donar dinero. Básicamente nos va a aumentar reputación. Puede ser interesante. Este tipo de indicación significa socorrer una serie de naves. Es decir, una nave está siendo pirateada y tenemos que rescatarla y tiene que sobrevivir. Bueno, esta señora solo nos ofrece este tipo de misiones. Vamos a ver este caballero con el cual tenemos una reputación casi perfecta. Nos considera un aliado. Aquí tenemos casi todas las misiones. Es decir, recoger carga perdida en el espacio, enviar información, recuperar carga de una nave muerta, enviar información, recuperar carga. Y esto es atacar una estación en superficie. Y esta es atacar una estación en superficie. Enviene información a un planetoide en superficie. Es decir, cuando aparezca este indicador del amanecer, eso implica que siempre vamos a acabar en una zona donde tengamos que aterrizar en superficie, no en una estación espacial. Requiere un poquito más de habilidad. Otra de las mecánicas de este videojuego es funcionar como taxistas. Podemos preparar una serie de naves con bodegas de carga para pasajeros. Desde clase turista, business, primera clase... Y desde aquí podemos hacer este tipo de misiones. Cuando aparece el simbolito de la corona, quiere decir que son preferentes o business. Esto implica una serie de características. Aquí, básicamente, podemos entender dos tipos de pasajeros. A, el que te dice, transportame de A a B. Por ejemplo, esta misión, 27 turistas buscan transporte. Es una misión sencilla, es una carga. Que te entren 27 personas en tus bodegas, en tus cabinas de pasajeros. Y luego tenemos esta otra. Busca una aventura turística. Literalmente, vamos a hacer de ñiñera. Es interesante porque están muy bien pagadas. 4.400.000 créditos. Es un buen dinero. Pero, básicamente, el cliente nos dirá vete a este sistema solar y busca esta baliza. De aquí vete a otra baliza. De aquí vete a otra baliza. De aquí vete a otra baliza. A otra baliza. Y déjame en casa que estoy cansado de hacer turismo. Amigos, si lo hacen en Marbella con... Amigos, si lo hacen en Marbella con tres atlánticos, ¿por qué no los pijos le van a hacer en el espacio? Los contactos. Básicamente, aquí nos encontramos ante la comisaría del espacio. Aquí podemos ver y canjear las multas o las recompensas. Por un par de combates que he tenido y cargarme a un par de comandantes hijos de... Pues me van a premiar con unos pocos de créditos. No es una cantidad especial. Tampoco es que fuera un criminal de alta clase. Pero, bueno. A nadie le viene bien un regalo. Universal Cartography. Literalmente, la base de datos de la galaxia. Cuando vas explorando, vas navegando, vas recopilando información. En sistemas cercanos, esa información no vale. Es tan aburrido de tener esa información. Pero información de sistemas estelares lejanos, te la pueden pagar. Y muy bien. En este caso, tengo muy pocos créditos acumulados porque me he movido por una zona cercana y ya les he vendido datos recientemente. Con lo cual, no voy a ganar mucho dinero. Y aquí tenéis la sala de tripulación. Si no queréis jugar con amigos o no podéis jugar con amigos y queréis tener naves especiales que requieren copiloto, piloto de drones, artillero, pues podemos contratar a NPCs para que hagan esas labores. Mi recomendación. Os queda mucho que explorar en el espacio. Bien. Volvemos a nuestra nave. Menú. No vamos a la izquierda. Aquí tenemos la información del sistema solar en el que nos encontramos. Mi pequeña lista de multas de tráfico. Las cosas cercanas a las que podemos contactar. La estación espacial en la que estamos. Naves que se encuentran desplegadas. Una nave Dolphin, que es una nave especialmente diseñada para pasajeros. Y luego en combate se nos habilita el modo objetivo. Bueno, combate, minería... Es decir, cuando estamos haciendo trabajo podremos seleccionar cosas muy concretas. Nos vamos al menú a la derecha. Aquí tenemos la información un poco general de nosotros, de la nave, la historia y las mejoras. Aquí tenemos un pequeño resumen. Nuestra ficha, nuestra reputación. En el principio tenemos cuatro tipos de reputación. La primera es rango de combate. En mi caso soy inofensivo. Rara vez me pego con gente importante. Rango de exploración. Descubridor. Bueno, es un rango primerizo. Rango de comercio. Magnate. El siguiente ya es élite. Y eso desbloquea muchas cosas interesantes. Y en CQC... Literalmente ni lo he tocado. El saldo. Bueno, soy un buen comerciante. El coste de recompra. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si te destruyen la nave, tienes la opción A. O de perder la nave que tenías porque no puedes recomprarla o no te interesa recomprarla. O puedes tener una Sidewinder. La Sidewinder es la nave más básica del juego. Es con la que empiezas, literalmente. Esa nave la puedes reventar tantas veces como quieras. Puedes reventarla porque siempre te van a dar una. No cuesta nada. Recomprar tu propio Sidewinder. A no ser que le tengas una mejora que te interese mucho, no merece la pena. Pero es una cosa que tienes que tener en cuenta. Cuando vayas mejorando tus naves, siempre ten más dinero en efectivo que lo que te cuesta la recompra. Es muy doloroso perder una nave de varios cientos de miles de millones y por unos cuantos cientos de miles tener que empezar con una nave mucho peor o directamente empezar con la Sidewinder. Así que mi recomendación, el seguro, es importante tenerlo siempre cubierto. En este recuadro, información básica y necesaria. Si querés recuperar algún poco de información, oye, quiero hacer una misión de minería, no me acuerdo, no quiero perder tiempo. Bueno, puedes abrir las misiones y hacer la misión de minería. Lo tienes siempre al acceso de un golpe. El Códice, literalmente, el lore de élite. Nuestra ficha personal, lo que hemos descubierto y por dónde hemos avanzado, y la información del mundo. Aquí tenéis información de las facciones, la historia, en líneas generales. Aún así, esto va variando, porque luego tenemos Galnet. Literalmente, las flotas son los clanes. ¿Queréis empezar? Poco a poco. Bienvenidos a Galnet, el noticiario de Elite Dangerous. Aquí tenéis información con respecto a las guerras entre facciones, las misiones, el universo. Literalmente, el lore de élite se maneja aquí. Podéis acceder a él cuando queráis. Podéis documentaros de él sin ningún tipo de problema. Y lo mejor de todo, muchas noticias están guiadas con voz. Los ingenieros. Básicamente, un pilar fundamental del juego. Nos encontramos ante los que nos permiten sobremejorar nuestras naves. Hay cosas que podremos comprar en algunas estaciones espaciales, en otras no. Poco a poco irás descubrimiento. Los ingenieros son los que nos permiten mejorar aún más los accesorios que podemos comprar en nuestra nave. La primera con la que vais a empezar es Elvira Marduk. Es una de las misiones más fáciles. Ella misma, en este caso, os va indicando qué es lo que tienes que ir haciendo. Y si tenéis cualquier tipo de duda, podéis preguntar a otro comandante o siempre tenéis a San Google para echaros una mano. Bienvenidos al Power Play. Literalmente, aquí tenéis a los seres más importantes del espacio. Reyes, emperadores, conquistadores. Literalmente, esta es la gente que dentro de la burbuja manda y reina. Aquí puedes ver información, afiliación, misiones, recompensas. Por ponerlo de una manera un poco líneas generales, sería como asociarte a un país o casi un partido político. Porque, bueno, hay tanto misiones de falsa bandera como misiones porque hay tanto misiones de ataque de falsa bandera como misiones de dominación publicitaria. Al fondo del todo, en pequeñito, tenéis la lista de reproducción. Esto es importante, sobre todo para empezar, os va a amenizar muchísimo. ¿Cómo podemos tener noticias de reproducción? Bien, si hace tiempo que no jugamos o jugamos la primera vez, posiblemente tengamos una serie de noticias recopiladas, las noticias de Galnet, que ha ido pasando en los últimos días. Pero si queremos aprender, recordad, podemos ir al Códice, Fuente de Conocimiento y queremos aprender del Imperio. Tenemos aquí el texto, distintas páginas, o si nos vamos a la derecha, lo podemos añadir a la lista de reproducción. Vamos a añadir toda la historia del Imperio. De acuerdo, un proceso bastante fácil. Y desde aquí podemos reproducir la historia. El Imperio. Introducción. ¿Qué obra maestra es el hombre? ¿Qué noble en su raciocinio? ¿Qué infinito en sus potencias? ¿Qué perfecto y admirable en forma y movimiento? ¿Cuán pa... Bueno. Pausamos por ahora. Los módulos de nuestra nave. ¿Qué hemos comprado? ¿Qué accesorios? Desde aquí podemos ver en qué estado está, cuánta energía consume, cuánto distribuimos... Con respecto a la build de la nave. Grupos de acción. En este juego tenemos normalmente dos teclas de acción. La primera y la segunda. Pero, si tenemos muchos tipos de accesorios, muchos tipos de armas, muchos tipos de utilidades dentro de nuestra nave, para minería... Podemos crear grupos. Actualmente yo tengo grupo A, B y C. Y en grupo A, esta casilla de aquí se activa con la... El colector se activa con el número 2. Y éstas se activan con el primer botón. En el grupo 2, el prospector con el primer botón. Y la onda de pulso con el segundo botón. En el grupo C, la onda de pulso en el primer botón y el escáner de exploración en el segundo botón. Si yo, por ejemplo, quiero el escáner de composición, que es para analizar otro tipo de sustancias, puedo asignarlo en el grupo D, en la primera tecla, en la segunda tecla o en ninguna. Poco a poco. Ya os lo he dicho. Las cosas del espacio van despacio. La información de la nave y qué podemos activar. Pues cosas bastante sencillas. Los focos de la nube. Los podéis ver en la parte de la izquierda como ilumina el hangar. La visión nocturna, que en este caso dentro de una estación espacial no nos vamos a dar mucha cuenta. Y cosas como activar el tren de aterrizaje y demás. Bueno, muchas de estas cosas las podéis hacer con el teclado o con los controles físicos, pero que sepáis que los tenéis aquí accesibles. Activar es activar las asistencias de vuelo. Modificar ligeramente la interfaz. Y las estadísticas de piloto. La información de vuestra carga. Los materiales que habéis recopilado. Los materiales que en este caso se está refinando. Soy minero. Entonces estos son materiales que he recogido, pero no tengo lo suficiente como para cargar una tonelada. Cada unidad de estos son dos toneladas, dieciocho toneladas, cinco toneladas, siete toneladas. Estos son los materiales. Estos son necesarios para craftear objetos, para mejorar con los ingenieros partes de la nave. La gran ventaja de estos objetos no ocupan espacio en la carga. ¿De acuerdo? El logotipo de la derecha indica el nivel o la rareza que tiene. Hay objetos desde rareza 1 o grado 1 a grado 5. Por ejemplo, vamos a ver solo los de grado 5 del tipo elemento. Bueno, parece que no hay de grado 5 de tipo elemento. Vamos a ver los manufacturados. ¿Lo veis? En este caso, cristales de enfoque exquisito, tengo la bodega llena. Datos de escaneo, información que tenemos que recopilar. Lo mismo, sirve para mejorar y para hacer misiones. Importante ir acumulándolos. Aquí tenemos nuestra base de crafteo. En este caso, mi nave no craftea absolutamente nada. Pero bueno, tenemos mejor ligeramente los motores, crear municiones, drones, depende del tipo de nave, podemos automatizar para que nosotros mismos podamos minar los recursos y construir lo que necesitemos. No dependemos de ninguna estación espacial. Eso sí, necesitamos una nave lo suficientemente grande para añadir esos módulos. Y aquí tenemos la información y sobre todo el estado de ánimo de nuestros pasajeros. En un principio, esto solo es importante para las misiones de pasajeros. Y en estatus, pues básicamente un resumen general de cómo nos encontramos con las diversas facciones, alianzas, entrenamiento, misiones, multas globales. Ay, acumulo casi un millón de multas. Bueno, y tengo una recompensa de 900 créditos por mi cabeza. ¿Quién tendrá huevos a atacarme por semejante miseria? Pero bueno. Bien, este es el mapa del sistema solar en el que nos encontramos atracados. Podemos utilizar al ratón sin ningún tipo de problemas. Vamos a hacer un zoom out. Aquí podemos ver que es un sistema solar binario donde tenemos asteroides rocosos muy cerquita del sol, bastantes gigantes gaseosos que tienen a su vez lunas. ¿De acuerdo? Estos están orbitando esto y todos estos están orbitando esto y estos están orbitando entre sí. Básicamente es lo que significan las líneas. Si lo queremos ver en la representación realista, mi no recomendable, tenemos el planetario. Y aquí podemos ver las dos grandes órbitas de los soles y las órbitas de los sistemas de cada sol. El problema está es que el manejo es un poquito tosco. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el planeta con una de sus órbitas, luna, luna, estación espacial y luna. Manejémonos así. Como digo, los planetas que son gigantes gaseosos, planetas con atmósfera, todavía en Elite Dangerous no son aterrizables. Es una pequeña pena, pero es una limitación que tenemos. No quiere decir que no sean aterrizables en el futuro. En Odyssey ya se está hablando de algunos planetas muy concretos que sean importantes para el Power Play que sí sean aterrizables, pero por ahora van a ser planetas muy pequeños y muy concretos y es una expansión a futuro. Con lo cual, cuando salga, posiblemente darle salto a Horizon os merezca la pena. Aquí tenemos una pequeña luna rocosa donde no podemos aterrizar. Estas sí, estas que tienen este arco azul son aterrizables. Como no la tengo escaneada, no tengo ningún tipo de información ni de qué tipo de material es ni qué tipo de superficie es. Es una desconocida para mí, pero sé que puedo aterrizar. Esta es una pequeña estación orbitante de reparación que se encuentra aquí y otra estación orbitante. Esta, si os fijáis, es distinta. Tiene estos tres puntitos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no solamente podemos aterrizar, sino que hay una estación humana. Aquí podemos atracar. Con esto podemos marcar la ruta en el mapa. Si salimos a la cabina, vemos que ahora en la parte de la izquierda, en esta... al lado de la recreación en verde de la estación espacial nos indica que hacia abajo se encuentra esa estación espacial. Si seguimos, se encuentra a... Bueno, literalmente a 6.078 segundos luz. Una distancia no especialmente larga, pero una distancia. Actualmente es aquí donde nos encontramos. en esta estación espacial. Como este planeta hemos pasado muy cerca por él, lo hemos escaneado. Por eso podemos ver más información del planeta y sobre todo podemos ver su superficie. Este tipo de información es la que nos compran, que tengamos escaneados. Como digo, hay también radares que te permiten desde cierta distancia escanear los planetas. No tienes que acercarte a todos uno a uno. Si te acercas lo escanes automáticamente, pero tienes que estar muy cerca. Pero puedes escanarlos manualmente todos. Es una buena mecánica de juego. Pero bien, dices, vale, tenemos un sistema binario de dos soles con gigantes gaseosos, algunos con discos, orbitando entre sí en una danza rara. ¿Esto todo lo que hay? Pues no. Bienvenidos a la Vía Láctea. Aquí nos encontramos en el G8512. Un sistema solar binario bastante aburrido. Pero podemos alejarnos poco a poco y ver como todos estos puntos son estrellas. Todas alcanzables, todas visitables. No hay límite. y nos podemos alejar y alejar y alejar y alejar y alejar y alejar. Bienvenidos. Esto es la Vía Láctea. Todo está disponible para vosotros. Cualquier punto. De esta manera estamos calculando una ruta. De salto tras salto tras salto tras salto tras salto tras salto si tenemos una nave lo suficientemente bien equipada podemos ir hasta el centro o hasta la otra punta. Literalmente. Tenéis una recreación de la Vía Láctea a vuestros pies. Si incluso llegáis a encontrar sistemas solares que no hayan sido explorados por ningún otro jugador le podéis poner nombre. Y según la base de datos de cartografía solamente el 60% del sistema solar ha sido descubierto y estamos hablando de un juego que lleva 16 años siendo explorado por gente muy hardcore. Aún así quedan años. Básicamente esto es como la minería de Bitcoin. Es muy difícil cubrir el 100%. Cada vez costará más encontrar una Galaxy Elite disponible pero no imposible. Bienvenidos al Power Plant. Básicamente lo que estáis viendo ahora es lo que se denomina la burbuja. La zona donde se encuentra casi el 99,99% de la población humana de la galaxia. Básicamente aquí veis en una especie de cúmulos de colores qué facciones o qué potencias gobiernan. Quién impera. ¿Quién marca el territorio donde hay guerras donde hay conflictos? Pero aviso esto es sólo la burbuja es muy pequeño es un espacio muy limitado. Estas pequeñas banderas que veis son zonas donde yo he estado y que he marcado porque son interesantes para bueno farmeo minería robar información básicamente son chinchetas podemos tener tantas como queramos. Como veis tengo una chincheta hasta básicamente 20.000 años luz. ¿He llegado ahí? No pero sé que tengo que llegar ahí yo me la guardo. Aquí tenemos la información que podemos ver ocultar del sistema aquí podemos ver la información para calcular una ruta los saltos cómo podemos modificar la nave si es un salto económico aquí tenemos las chinchetas y los marcadores se pueden personalizar casi todos no los he personalizado un pequeño problema y la información del sistema seleccionado básicamente esto es la base del juego la otra manera de acceder a estos menús es en el menú lateral en la pestaña de navegación el mapa de la galaxia o el mapa del sistema solar también podemos buscar en muchas páginas web tutoriales guías wikis te puedo decir sistema solar tal lo copiamos en el navegador vamos aquí y lo pegamos bueno como pequeño dato aquí tenéis nuestro antiguo pequeño planeta la tierra hace mucho tiempo que la mayoría de los humanos nos fuimos de allí para protegerla es una reserva solo los comandantes de élite pueden llegar y visitarla mi recomendación es que hagáis el esfuerzo en verla llevamos muchos siglos sin pisarla solo los más altos comandantes pueden estar en su superficie pero es un sitio importante es de donde partió la raza humana es importante no olvidarla es importante recordar lo que hemos hecho tanto lo bueno los grandes logros como los grandes errores la humanidad se unió en salvar el planeta en dejarlo tranquilo en que se recupere en que sane pero hemos descubierto mucho más la carrera espacial y la colonización de sistemas nos ha abierto las puertas a ser una especie mejor una raza mejor tenemos otros problemas internos hay nuestras pequeñas guerras pero todos respetaremos y honraremos el legado de la tierra y del sol espero que esta pequeña introducción no se haya abrumado en exceso solo quiero decir que las cosas del espacio van despacio tomarlo con calma no queréis correr antes de aprender a pilotar tenéis herramientas utilidades y una increíble comunidad si tenéis cualquier tipo de duda podéis agregarme al sistema de comunicación y si no siempre podéis para entrar a mi canal de Twitch que suelo hacer directos de Little Dangerous donde no solo yo aprendo con vosotros sino que vosotros aprendéis de toda la comunidad desde aquí simplemente un cordial saludo y corto comunicación de Little Dangerous de Little Dangerous y